Uno, dos, tres, cuatro Óyeme Julián Mora Leonardo Hernández Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Penas que siempre creían O tu amor marcó mi ilusión Penas que siempre creían O tu amor marcó mi ilusión Y esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Y esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Como sufro, como hiere Y me mandan de tanto amor Como sufro, como hiere Y me mandan de tanto amor Como sufro, como hiere Y me mandan de tanto amor Como sufro, como hiere Y me mandan de tanto amor Óyeme, solecito Solo un cigarro Recordando a Pastor López En la temporada más linda del año Diciembre Cumplimos la gente linda Orgullosamente puso a Gazzuqueña Solo un cigarro Calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si esa noche Si esa noche me quita el sueño Si ese día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Dime qué has hecho Con mi cariño Que como un niño buscan mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si esa noche me quita el sueño Si ese día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Que nada te detenga, mi amor Y esto es Avalancha Por que esa Claro que sí, que seguimos en diciembre En diciembre es que se va a bailar esta música Oye, Menandito Los efectos especiales Unas son de cal Otras son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Tú sufres y yo sufro Río si tú ríes Canto para ti, mujer Mi fiel compañera Canto para ti, mujer Mi fiel compañera No recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado ya el tiempo Y me siento contento Me sientes queriendo Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena